Hola, soy David, llevo la parte de Management y Estrategia de Flanagan. Hola, soy Víctor, cantante de Flanagan y me encargo de hacer las canciones y todo el tema musical. Flanagan es una banda de música independiente, lleva 12 años en el camino, tiene un muy buen rollo con sus canciones. El punto de flexión fue hace un par de años, parecía que había llegado un momento que era nuestro, firmamos con una productora para un proyecto internacional y al final quedó todo en nada, no pasó nada porque son cosas que pasan, no culpamos a nadie pero son cosas que pasan a veces. Y bueno, hubo un momento en que dijimos, si al final tenemos que ser independientes porque siempre hemos estado buscando a alguien que nos financie, que nos lleve a algún sitio, si al final lo he dicho, tenemos que ser independientes, vamos a hacerlo nosotros, pero para hacerlo hacía falta una formación. No queríamos ir a ciegas ahí a meter dinero, tiempo sin estar formados. Desde la independencia, ir sin formarse era como improvisar todo el rato, era imposible. Y fue bueno, fue a raíz de ahí que conocía a Dani Aragón, que la conocía de la radio, una de las voces que he escuchado mucho tiempo. Y bueno, recibí un bel suyo con un vídeo explicando lo que estaba haciendo él, un anuncio del lanzamiento imparable, y tuve claro que eso era para mí, para nosotros. Para ese, claro, como yo llevo esa parte, para mí. Bueno, me enviaste el vídeo, lo estuvimos contratando, enviando pros y contras, y al final, pues, hiciste... Sí, encima coincide que había un cambio en la industria musical, o sea, ha pasado de una forma a trabajar a otra. De los grandes medios de comunicación a Internet, que todo cambia. Entonces, claro, estamos necesitados de aprender todo. Gracias a trabajar con él, nuestra estrategia ha disparado. O sea, con solo siete vídeos, hemos tenido más de un millón y medio de visualizaciones, un 1.500% de subida de los vídeos, la interacción más de 1.300%. Vamos recibiendo muchos mensajes de la gente preguntando dónde estabais, ¿eh? Sí, sí, pero bueno, mucha gente nos pregunta que dónde estábamos escondidos. Y sobre todo, lo que yo noto es tener una estrategia. No es gracias a la estrategia, sino gracias a tener una estrategia, y buena como la que es. Y buena, no, pero ha servido, ha servido, pero de ir, que no sabíamos por dónde empezar y tal, a tener esa estrategia, esa estrategia, es lo que... Bueno, sabes los pasos que tienes que ir haciendo, es que si no, pues, me falta esto, lo otro, lo otro. Un tío como Dani, que está metido en la industria, que conocía a muchas personas, y a muchos grupos, a muchas bandas, no nos conocía, ya le gusta nuestra música. O sea, algo hacíamos mal si le dábamos a un tío como Dani. Exacto. Sí, sí, nosotros lo sabes, sí, sí. Pero bueno, y luego, pues, marcando un poco el camino del siguiente paso, ¿no?, que tenemos que hacer. Es muy importante, primero, empezar, mira, hacemos una cosa y si funciona, se vuelve a hacer, se vuelve a hacer, se vuelve a hacer, pero hay un momento que necesita un cambio, hacer un paso nuevo, diferente. Bueno, cuando hice el lanzamiento imparable, bueno, cuando hicimos, porque yo lo hacía el otro pasado el vídeo, vimos, claro, que la estrategia era no improvisar. O sea, cuando estamos haciendo esto, pues sabemos que después haremos otra historia que ya está planeada, y está, está la hoja de ruta muy, muy marcada. O sea, no es un curso que queda con vacíos. O sea, es una formación cerrada, de la A a la Z. Luego depende de cada uno, ¿eh? Bueno, sí, lo que iba a decir yo, una cosa importante, es lo que me hace exponerme a mí fuera de la música a nivel de, a nivel de redes. Dice, no solamente puedes estar todo el día cantando las canciones, la gente tiene que ver cómo eres, cómo funcionas, ¿no? La banda, cómo sois, en nuestro caso, ¿no? Ya, bueno, es el cambio de la industria. Es el cambio de la industria, es el cambio de la industria. Bueno, pero te lo cuentan y dicen, usted, pero si yo estaba de habitación componiendo canciones, ¿y ahora qué, no? Y te quedas, ¿no? Y lo me dices mil veces. Yo estoy de acuerdo. Ey, si os lo estáis pasando bien, grabaros, grabaros, que también va a estar bien, que sois vosotros, ¿no? Pero al final, antes tenías que ir a la tele o a la radio o a una entrevista a una revista, ¿ahora qué haces? Al final, con un móvil en tu habitación o en un parco o en la playa te grabas y puedes llegar a mucha gente. Pues esto merece una estrategia. Es que si no se entiende así, no se entiende así. Estamos cerrados. Sí, 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 pero fíjate, ¿no? El cambio de... Podrías ir a una tele o a una radio hacer así un poco el guión y ahora no, ahora... ¡Hostia, grabamos ya! ¡Estáis locos! Y es lo que funciona. No sé si estás loco, tío.